¡Vamos, Lilo! ¿Hasta cuándo se retoma un mes? ¡Y me! ¡Vamos, Lilo! ¡Vamos, Lilo! ¡Y a la nube original! ¡Vamos, Lilo! ¡Vamos, Lilo! ¡Vamos! La gente debe enterarse de nuestra relación, de lo nuestro que amamos. No es pecado quererse, no es pecado amarse, pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueña. ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu piel amante? Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderse. Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderse. Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderse. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ope, me puede ser de lágrimas! ¡Yo me he perdido, me he perdido! Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderse. No es pecado amarse, no es pecado amarse, pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueña. ¿Hasta cuándo yo seré tu piel amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu piel amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu piel amante? Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderse. Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderse. Alguien me lo preguido no importa, no creo poder amar a otro. Alguien me lo preguido no importa, no creo poder amar a otro. ¡Muy bien! ¡Hay que vivir, mamcast! ¡Por que el resto muy bella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así, bailamos, Brasil! ¡Gracias por ver el video!